La Lupa Continuamos en La Lupa para verte mejor hoy en este recorrido que hemos hecho por el barrio Urbanización Golondrinas aquí en la ciudad de Cali y en este momento me encuentro con Doña Amparo y Marlene, ellas también hacen parte de la Junta de Acción Comunal pero del barrio Nueva Base que es este sector precisamente donde se encuentra la Urbanización Golondrinas Doña Amparo, ¿qué es lo que ha pasado con esta vía que la vemos totalmente deteriorada? Estamos ubicados en la carrera 11A con calle 64 a la de TEN y todavía tenemos mucho tiempo, muchos años en este precio de no estar entonces queremos hacer un llamado al secretario de infraestructura vía que por favor nos colabore porque ya hemos tenido reuniones con él ¿Pero ustedes entonces qué piden? ¿Que no se dilate más este proceso y que hagan de una vez la reparación? Hagan de una reparación porque se han llegado los casos de que aquí no podemos transitar en motos o en carros porque es peligroso Y otra problemática Marlene del barrio y aquí de la Nueva Base son los lotes abandonados y de la Urbanización Golondrinas también ¿Qué es lo que pasa? Muy buenas tardes Kate, le informo que aquí en este barrio Golondrinas, Urbanización Nueva Base tenemos la irregularidad de los lotes baldíos que no se apropian de ellos ¿Cómo perjudican esos lotes? Nos perjudican por la cuestión de que nos colocan mucha basura nos afecta porque nos tiran muchos escombros y últimamente con la lluvia se nos está entrando la humedad hacia las casas Muchísimas gracias a ustedes entonces ya saben la administración municipal llama la atención la comunidad piden que pavimenten muy pronto esta vía aquí en la Nueva Base y la Urbanización Golondrinas y que también le pongan puntos final a esos lotes abandonados que tienen aquí en este sector Seguimos con muchas más notas de interés aquí en nuestro programa La Lupa